Buenas noticias, Zapaterías Manetti y Telecasa ponen a tu disposición 200 líneas telefónicas 24 horas al día, 365 días del año. Donde podrás pedir tu catálogo Manetti completamente gratis. Llama hoy mismo al 325-2555 y pide tu catálogo gratis. 325-2555. Con Zapaterías Manetti y Telecasa, hoy más que nunca, yo sí puedo y tú también. ¡Gracias!